15 funcionarios entre fiscales e integrantes del CTI fueron capturados en las últimas horas dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la DEA contra una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína para la organización dirigida por José Feliciano Góngora Solís, alias Chano Góngora, que tendría presuntos vínculos con la columna Daniel Aldana de las FARC. Las capturas se realizaron en los municipios de Tumaco, Pasto, Policarpa y Piales y Samaniego en Nariño, además de las ciudades de Cali, en el Valle del Cauca y Villavicencio en Meta. De acuerdo con la investigación, el papel que habrían desempeñado los servidores habría consistido en el favorecimiento en procesos judiciales en contra de integrantes de la organización criminal, en otros casos la devolución y venta de cargamentos de droga incautada, así como la venta de información privilegiada. La imputación de los capturados será realizada ante un juez con función de control de garantías en la ciudad de Cali por los cargos de cohecho impropio agravado. Cabe destacar que por estos hechos, en una primera fase fueron capturados y judicializados en octubre de 2016 alia La Mexicana y alias Tony, integrantes de la estructura criminal, así como un servidor de la Fiscalía General de la Nación, cuyo proceso se encuentra en etapa de juicio. En la actualidad, José Feliciano Góngara Solís, alias Chano Góngora, se encuentra detenido en Estados Unidos, tras haberse entregado a la DEA en la ciudad de Panamá a finales del año 2016.